Ay, caminando arriba, sin una sola que vaya guapa a la seca, como un buen patrilla en la licorcio. Hachín a trigueto, en la trigueto. Suave, pesa no cabe, suave, pero sentir tus labios. Saludos para la bola toa, un VIP, un VIP, ay. Saluden a ti, tí, vamos a tirarnos. DJ Precise. Te pido y te levanté, y te levanté, derivándote. Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella hace todo por seducirme, yo voy y voy. Oh, 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 oh.